¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados amigos? Bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Sean ustedes cordialmente invitados a suscribirse, dar like al video y dar clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Si les gusta nuestro contenido, les agradecemos cualquier cooperación que nos puedan dar a través del super. Gracias, ya saben, el símbolo de dinero dentro del corazoncito al lado de los likes. Cualquier cantidad es muy apreciada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Manuel con una playera de Therion? ¿Fue a ver a Therion? Sí, señores. Sí fui a ver a Therion. Therion tiene una larga gira aquí en nuestro país donde se van a presentar en varias ciudades. Creo que va a ser como más de 10. No sé cuántas son en su totalidad. No le conté. De hecho, aquí la playera atrás trae la la gira. Este... Pachuca fue la segunda fecha de esta gira. Primero debutaron allá en Puebla y, por cierto, lo hicieron en un recinto menor, de menor tamaño y menor capacidad al que estuvieron aquí en Pachuca, en Puebla, cuando mucho debieron de haber entrado unas 500 personas, lo cual lo dudó. Quizás si estuvo retacado. No lo sé. Pero aquí, tranquilamente, en el auditorio de explanada Pachuca, prácticamente mil personas. Fue una forma, son como unas mil personas que estuvieron haciendo acto de presencia para ver a Therion. Yo no tenía planeado ir, pero obviamente, siempre que se acerca a la fecha de algo, existe el llamado FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, el miedo a perderse de algo. Yo solamente había visto a Therion en su época sinfónica o su época ya de tenores, etcétera, en el 2001-2002, cuando fue la gira del The Gial. En aquel entonces fue en el Teatro Ferrocarrilero, disfruté un show tremendo, inclusive aunque quedamos totalmente, pues, llenos de, ¿qué será? Cal o quién sabe qué fregado estaba cayendo del techo porque retumbaba tanto el lugar que, pues, empezaba nada más, empezaba a saber cómo caía. Decía, está nevando aquí adentro, pero era el techo que estaba retumbando. Bueno, no tenía yo intenciones de volverlo ahí porque no estaba yo, obviamente, pues, tan satisfecho con lo que la banda ha estado haciendo a últimas fechas. Pero cuando te ataque el FOMO dices, no, a lo mejor me voy a perder de algo bueno. A lo mejor la banda en vivo va a demostrar que sigue poderosa, que sigue activa. Entonces, sí, sí fuimos. Y no, señores, ya sé que ahorita salen los detractores, los haters y diciendo, hey, si Manuel seguramente se puso a rogar a que lo acreditaran y que quién sabe qué. No, señores, nadie me acreditó. Aquí están los boletitos comprados. Ok, pueden ustedes tranquilamente ver que son dos. Y aquí están comprados. Ok, a 750 pesos el boleto comprado en taquilla el mero día y hay gente que atestiguó que estuve ahí comprando los boletos para ver a la banda. No, no estuvimos hasta el frente porque ya no había boletos disponibles, sino inclusive hasta enfrente me hubiera, los hubiera yo comprado nada más para hacer enojar unos cuantos. Así que nos colocamos en la fila H. Ahí estuvimos pendientes del show. ¿Y qué tenemos que platicar al respecto? Me interesaba ver ese show. Bueno, Terio se presentó y le abrió una banda que se llamaba Ariem, algo así. En ese momento estaba yo comprando chelas y eso no le puse realmente mucha atención a la banda, pero por lo que oí, por lo que escuché, tuvo buena recepción del público, lo cual me da mucho gusto. No tengo opinión, la verdad, al respecto porque no me tocó verlos así, analizarlos. Pero, pues ya que compramos las chelitas, estábamos de humor, pues vamos a checar. Bueno, Terio dio un recital que incluyó más o menos unas 17, 18 canciones, donde incluyeron canciones que eran de El Bobin, canciones de El Leviathan. Eso me dio mucho gusto que incluyeran canciones de sus últimos dos trabajos. Leviathan 1 y Leviathan 2, se echaron como tres. Creo que entre los dos álbumes se echaron unas cinco rolas. De Lemuria, de El Bobin, como ya dije, del Secret of the Runes, del Telly, del Gothic Cavalas, Series B y obviamente pusieron la introducción con Oh Fortuna. ¿Qué diferencia noté yo de este recital al que yo presencié en la época más gloriosa de la banda, cuando fue la época del De Geal, que vinieron al Teatro Ferrocarrilero en Ciudad de México? Pues señores, lo único que noté es un incremento en su repertorio, porque sí, Christopher Johnson ya no tiene la melena que antes tenía, ya no era tan agitada. Otros integrantes, inclusive a mi mujer le había tocado ver a la banda con otros miembros. Ella me hablaba de que era muy espectacular, un tal Matt Sleven y Snowy Shaw. Vi algunos de esos shows y efectivamente la banda era más agresiva en aquel momento, pero lo que yo vi ahorita comparado con lo que vi en aquel entonces, pues fue una presentación sumamente exitosa. Primero que nada, el sonido espectacular, vaya que si lo necesitaba porque el recinto lo merecía, un recinto muy bueno. De inicio la guitarra de Christopher Johnson estuvo un poquito bajito, pero creo que a la segunda rola ya estaba todo solucionado y se escuchaba tan poderosa como el resto de sus músicos. Los músicos que él traía, guitarra, bajo, batería, todo eso, espectaculares. Muy bien, muy bien. Creo que el guitarrista es argentino, según me comentó mi cuate Fede Sorari, el bajista muy bueno, los dos hacían vocales de, las vocales graves de tenor, las hacían. Su vocalista, el más metalero, el que hacía las vocales más agudas, muy de, pues una presencia un poquito vainilla, la verdad, pero, y no me gustó mucho su atuendo, pero eso es pecata minuta, eso a mí que me importa. Lo importante es su ejecución vocal y como tal dio una ejecución vocal extraordinaria y tengo que decir que hicieron por el entusiasmo del público, por lo bien que se escuchaba, la batería espectacular, muy bien, o sea, se escuchaba el bombo y sus feels, sus redobles, todo, magnífico, la tarola, potente. Hicieron sonar canciones que no eran, así, digamos, de mucho de mi agrado, las hicieron sonar espectaculares y particularmente me refiero a las de Leviathan. En vivo se escuchan mucho más poderosas y honestas de lo que yo las escuché en los respectivos álbumes Leviathan 1 y Leviathan 2. Obviamente disfruté mucho de piezas como Codex Gigas, Rise of Sodom and Gomorrah, pues es una de mis favoritas, Tu Megaterion del Telly, Wine of Aloka, que es una de mis favoritas, hasta la grabé, claro que sí. Muy buena la presentación de la banda. Es un espectáculo muy bueno, o sea, sigue siendo un espectáculo muy bueno el que dan. Cada quien tendrá sus épocas preferidas o no. Vaya, salí tan contento que me compré una playera. No, no, señores, no es una playera de las originales porque el arte gráfico que traían era de Leviathan. Y yo no soy fan touch, no me voy a poner una playera de un álbum que no es algo que disfrute yo mucho. Que agarré, pues me encontré allá afuera una del Telly y dije, no, pues ya la que tengo también es del Telly, está muy vieja, pues ahora me compro esta y ya tengo aquí mi reemplazo y trae la gira de atrás conmemorativo. Y pues mi mujer nos hizo el favorcito aquí de conseguir el vasito que pues así está, está agradable, ¿no? A ver acá. Las Sopranos muy bien. A mí me, fíjate que eso sí es algo que yo noté. Las Sopranos hicieron muy buen trabajo vocal, espectacular, como deben de escucharse. Yo escuché algunas de las cosas que a mi mujer le gustaba, la alineación de la cual ella hablaba, que le gustaban mucho esas vocalistas. Y pues a mí no me gustaba que ellas no cantaban como se escuchaba en el álbum. Había canciones que requerían esas vocales de soprano y ellas las hacían más, vocales más, este, poperas, por decirlo así. Y eso a mí me desagradaba de sobremanera. Aquí no, aquí tanto la vocalista española creo que es, como la otra que no sé de dónde sea ella, hicieron magnífica labor, hermosas vocales. Vaya, literalmente tengo que decir que fue un show magnífico, perfecto y muy bien presentado. Me dio gusto poder, así cuando vas a ver un espectáculo así, me gusta ir a apagar. No, no me gusta lo último que hizo Terion en cuanto. El Leviatán y el Leviatán 2 no son malos, pero tampoco son espectaculares, pero son muy superiores al Beloved Antichrist. Y ahí tienes, ahí tienes un Beloved Antichrist que ni una sola rola de ese álbum triple se aventaron, ni una. Quedó reivindicado. Así de fácil. Mejor se echaron tres o cinco rolas de los dos de Leviatán que de esto. Y son las rolas que más tienen ese feeling de lo que hizo legendaria a esta banda. Me gusta, me gustó, lo disfruté mucho. Y así como critico a una banda seriamente cuando un trabajo no me parece lo más espectacular, también reconozco cuando dan un espectáculo muy bien dado, muy bien presentado y qué bueno que estén dando una gira por muchas ciudades donde antes no se presentaban. Terion aquí en Pachuca, muy bien. Ya han ido a Puebla, lo han hecho en varias ocasiones. De hecho fueron en alguna ocasión en 93 cuando todavía la banda era más metalera, más brutal. Lo hicieron. Van a estar en Toluca, van a estar en Tijuana, van a estar hasta en Mérida, creo. La verdad, muy buen show. Están haciéndolo muy bien. Yo quedé sumamente contento y espero. O sea, la verdad, la banda en vivo proyecta entusiasmo, proyecta emoción. Se ve que disfruta lo que hace el señor Christopher Johnson y me gustaría que ese entusiasmo con el cual trabaja se vea reflejado en mejor material en estudio. Creo que es capaz. Creo que simple y sencillamente a lo mejor es muy larga la carrera. Entonces llega un momento en que a lo mejor la inspiración en estudio no le pega. Pero creo que todavía es capaz de crear grandes himnos. Aquí, muchas de las piezas, Pazuzu, creo que estos se aventaron. Por ejemplo, Ginnungagap. O sea, se prendió la raza con esa rola, como no tengan una idea. Birth of Venus y Legitima, también. O sea, no, 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 no. Extraordinario. Hasta disfruté la pieza de Leviathan. La que le da el título, digo, ah, caray. Hasta dije, no, hoy, todo el día de hoy me agarré los audífonos y me puse a escuchar un poquito esa pieza porque me pareció más memorable de lo que yo la recordaba en el álbum. Eso te habla que fue interpretada de una manera sumamente honesta. O sea, se siente orgulloso del trabajo del señor Johnson que está presentando en vivo. Por eso presentó cinco rolas. Muy bien. Ni hablar. Entonces, así como me han visto ustedes criticar a Terion en su momento, los álbumes, también quiero dar testamento de que disfruté mucho este concierto. Me dio mucho gusto haber asistido. No lo tenía planeado. No tenía yo, la verdad. Inclusive, pues agarré un poco de ahorros que no debí de haber agarrado. Son para otros eventos. Pero valió la pena. Valió la pena. Muy bien. Y felicidades que la banda siga presentando este nivel a tantos años de distancia. Pues ya son más de 30. Entonces, espectacular. Señores, es todo lo que tengo el día de hoy. Les agradezco su atención. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.